las dos culebras amigas había una vez dos culebras que vivían tranquilas y felices en las aguas estancadas de un pantano en este lugar tenían todo lo que necesitaban insectos y pequeños peces para comer sitio de sobra para moverse y humedad suficiente para mantener brillantes y en buenas condiciones sus escamas todo era perfecto pero sucedió que llegó una estación más calurosa de lo normal y el pantano comenzó a secarse las dos culebras intentaron permanecer allí a pesar de que cada día la tierra se resquebrajaba y se iba agotando el agua para beber les producía mucha tristeza comprobar que su enorme y querido pantano de aguas calientitas se estaba convirtiendo en una mísera charca pero era el único hogar que conocían y no querían abandonarlo esperaron y esperaron las deseadas lluvias pero éstas no llegaron con mucho dolor de sus corazones tuvieron que tomar la dura decisión de buscar otro lugar para vivir una de ellas la culebra de manchas oscuras le dijo a la culebra de manchas claras aquí ya sólo quedan piedras y barro nada más creo amiga mía que debemos irnos ya o moriremos deshidratadas tienes toda la razón vayámonos ahora mismo tuve delante hacia el norte que yo te sigo entonces la culebra de manchas oscuras que era muy inteligente y cautelosa le advirtió no eso es peligroso su compañera de un respingo peligroso porque lo dices la sabia culebra se lo explicó de manera muy sencilla mira amiga si vamos en fila india los humanos nos verán y nos casarán sin compasión tenemos que demostrar que somos más listas que ellos más listas que los humanos eso es imposible dijo la otra bueno eso ya lo veremos escúchame atentamente tú te subirán sobre mi lomo pero con el cuerpo al revés y así yo meteré mi cola en tu boca y tú tu cola en la mía en vez de dos serpientes pareceremos un ser extraño y como los seres humanos siempre tienen miedo a lo desconocido no nos harán nada buena idea amiga buena idea intentémoslo contestó la otra entusiasmada la culebra de manchas claras se encaramó sobre la culebra de manchas oscuras y cada una sujetó con la boca la cola de la otra unidas de esa forma tan rara comenzaron a reptar al moverse sus cuerpos se camboleaban cada uno para un lado contrario formando una especie de ocho en movimiento que se desplazaba sobre la hierba como habían sospechado en el camino se cruzaron con varios campesinos y cazadores pero todos al ver a un animal tan enigmático tan misterioso echaron a correr muertos de miedo pensando que se trataba de un demonio o un ser de otro planeta el inteligente plan de las amigas culebras funcionó perfectamente y al cabo de varias horas las culebras consiguieron su objetivo muy agarraditas sin soltarse ni un solo momento llegaron a tierras lluviosas y fértiles donde había agua y comida en abundancia contentísimas continuaron tranquilas con su vida en este nuevo y acogedor lugar moraleja si alguna vez te surge un problema lo mejor que puedes hacer es analizar todas las ventajas e inconvenientes de la situación si piensas las cosas con tranquilidad y sabiduría seguro que encontrarás una buena solución y qué tal cómo están mis queridos amigos de cuentos de la choza espero que esta historia os haya gustado mucho una historia sobre la amistad sobre los amigos con quienes solemos aliarnos para poder lograr algo y hacer esta vida un poco más llevadero por ese gratísimo gusto enviamos los saludos para nuestras amigas para eutique abarca para nuestra amiga elisabeth flores allá en el callao lima perú para toda su familia saludos para nuestra amiga nora asqui para guadalupe scutia y también un saludo para su esposo y también para sus hijas espero la estén pasando bien y un saludo para nuestro amigo de cuentos e historias don pascual saludos para jenny santiago para liriana loza gracias por unirse a cuentos de la choza para purificación ferreira silva y también para toda la familia morales ferreira allá en paraguay saluditos para gaby pérez para nuestra amiga milagros chavarría también para nuestra amiga maite hernández ella nos dice un saludo para la familia tapia espero que se recuperen muy pronto y un saludo para todos ustedes amigos que día a día disfrutan de nuestras historias que tengan un bonito y bendecido día un abrazo a la distancia dios me los bendiga y hasta nuestra próxima historia chau gracias por ver el video